En visión necturna, ¿no? No. Vale. Yo me quedo aquí, tú sigue para otro lado. Ten cuidado porque hay uno en la costa, ahí pegado, ¿eh? Yo me voy a bajar aquí y me voy a entrar en el puerto. Vale, tú ve por ese flanco y yo voy por este. Ah, sí, sí, sí. No me voy a entrar. Hay uno aquí. Casi me ve. Sí, sí, sí. Es el que casi me había venido antes. Tengo uno enfrente. Son muchos, ¿eh? Terminado. Tiró a perón. Me entiendo bastante. Cuánto tirador. En el mismo al lado del helicóptero. Hay mucha gente que está muy cerca de civiles. Ahí tenemos a otro. Y ahí otro. Ese está bastante rezagado. Podría intentar batirlo, pero no me molesta. Eliminado. Tengo a ese, Mario. Espera, que yo estoy limpiando el helipuerto. Helipuerto limpio. Vale, Mario. Tengo aquí dos, ¿eh? Tiro otro. El barco este está... Hay demasiados tangos aquí. A ver qué esperar a que se vayan yendo e ir eliminando los palcos. Vale, localizo a esos. ¿Aquí hay otro? Sí, espera. Quito el uno. Y ahí arriba hay otro. Y hay otro aquí, Carmen. Quito el uno y te lo pongo a este. Son civiles. Sí, son civiles. Los de arriba son civiles. Por eso te digo, el uno es el que va a ser más fácil. El uno está, pero es que hay otro arriba. Ese también es enemigo, Carmen. Sí, sí, pero el uno ahora mismo no le ve nadie. Creo que le voy a batir. Me he cargado el de arriba, ¿vale? Vale, uno muerto. Voy a por el dos. Al dos lo tengo, pero está... Está dentro de la casa y sospechando. Así que... No es buen blanco ahora. Dos elimina, mina. ¡Ayuda! ¡Ayúdeme! Vale, sí, se han asustado los civiles, pero no pasa nada. Minado. Y el último creo que ha ido mi paro. Subimos a bordo. Buscamos la forma de destruir el laboratorio y nos vamos. ¡Corran! ¡Corran! Vale, esto es un civil. Ya te veo por allí. Vale, a la izquierda, tango. Ya había uno. Abatido. Abatido. ¿Limpio? Parece. Voy al barco. Estoy abriendo el barco. Gas abierto. Ahora necesitamos una chispa. ¿Y nos vamos pitando? Definitivamente nos vamos pitando. Vale. Dejo aquí una carga, ¿vale? Lo que pasa es que hay muchos civiles, tío. ¡Carru! Ya puedes estar arrancando el barco. Listo. Abandonemos la embarcación antes de que explote. Pobre civil. ¡Corre! Vale. Al agua, al agua. Vamos al agua. Por detrás. Moved el culo. Está a punto de explotar. Estoy yendo a por este barco. El día que vuelas cosas es un buen día. El emisario tendrá que encargarse... Misión cumplida. Nos ha salido mal, ¿no? No. Vale.